Muy buenas, aquí para el evento de Posición A18 de José Fachín, 4 y 5 de abril, tendemos entre nuestros ponentes a Javier Cordero con nosotros, que nos va a hablar un poquito de email marketing. Cuéntanos un poquito de qué nos vas a hablar exactamente tú. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Javier Cordero, como habían dicho Dani. En este caso yo quiero hablar sobre la importancia del branding en el email marketing junto al marketing directo, que son dos conceptos que muchas veces se confunden, marketing y branding. Es un tema que me parece muy interesante, que se conozca exactamente lo que es el branding, lo que aporta nuestra empresa, pero sin olvidarnos de que también hay que vender y llamarlos a la acción para que las personas con las campañas de email marketing tomen la acción que nosotros queremos, el objetivo que nos hemos propuesto con esas campañas. De eso va a ir mi charla, sobre todo de email marketing y cómo podemos jugar con esos dos conceptos que son tan importantes que sepamos conjugar para que tengamos éxito con ellas. Muy bien, y un poquito como vas a enfatizarlo, vas a dirigirlo a todo tipo de sector o más bien a e-commerce. ¿Qué idea llevas? Mi idea, bueno, mi especialidad son sobre todo lo que son consultores, coach, son más negocios unipersonales. Esa es la idea un poco de llevarlo. Es extrapolable realmente porque son conceptos que se pueden utilizar tanto en e-commerce como en unipersonales. Mi idea es para que podáis utilizarlo todo, pero realmente está muy enfocado a cualquier empresa que venda a través de los e-mails porque el branding y el marketing directo se utilizan tanto uno como lo otro. Muy bien, pues nada, oye, con ganas nos quedamos de escucharla, la verdad, porque es un tema muy interesante, el e-mail marketing además potente y que nos explique las diferencias y todo ello. Esperamos disfrutarlo. Pues nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado y espero que seáis muy satisfechos de esa ponencia. Seguro que sí. Pues nada, un placer, muchas gracias por este ratito. Nada, hasta luego. Un saludo. Hasta luego.